Así es, a ver jefe, vengase para acá, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Esteban Cruz López. Esteban, oye, la creatividad del mexicano, usted ya anda vendiendo sus banderitas y sus sombreros. Venimos a apoyar al presidente, aquí estamos, todo es barato. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De aquí se las banderas, ya vete los sombreros, barato. Ahí está, ¿de dónde eres? Del estado de Puebla. Puebla, Puebla presente. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo continúa este contingente cada vez más grande, Ricardo Sevilla, que creo que refleja el sentir que no le va a gustar ni a Xochitl Galvez ni a la oposición, ¿no? Este respaldo popular al presidente Andrés Manuel López Obrador, este respaldo que apunta cada encuesta que se publica, permanece, a pesar de que ya va en su último año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo. Sí, es el reflejo vivo, el reflejo latente de un pueblo que votó por un presidente que nunca cedió a los intereses de la oligarquía. Un presidente que siempre ha estado desde el inicio de su mandato recorriendo las calles, un presidente que ha estado informando a la sociedad mexicana. Él lo ha dicho y lo ha dicho bien. Imagínense ustedes si no tuviéramos este diálogo circular, si no les informáramos ya, nos hubieran derrocado. Han sido palabras durísimas que ha expresado el presidente de la República, pero que tienen muchísima razón. Estos personajes todavía tienen a su disposición los medios de comunicación corporativos que tienen muchísimo dinero, tanto dinero que les permite que les abran las puertas para que ellos sí transmitan desde, digamos, al interior de las rejas, de esas rejas que le han colocado al pueblo para que no se acerque. ¿Qué temen estos políticos? Vaya usted a saber. Pero ¿qué temen estos personajes chayoteros que están ahí resguardados tras esas rejas? Precisamente eso. Temen al pueblo, al pueblo que sabe perfectamente que les han mentido en la cara y que se los va a reprochar, que se los va a recriminar. Ser partícipes de ese levantamiento en contra de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene memoria y siempre va a estar atenta a la información. Ahí están las porras, ahí está el sentir del pueblo de México. Es una traducción sumamente emotiva y exultante. ¡No se lo desalmane, si es el niño que da a mi lugar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se lo desalmane, si es el niño que da a mi lugar! Bueno, creo que es importante también mencionar, ya que estabas hablando de los medios que pierden la conexión con el pueblo.